¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Pueden ver aquí, Félix Salgado Macedoquio. El día de hoy se está llevando a cabo, obviamente, la discusión para el nombramiento de un miembro del Consejo de la Judicatura Federal. Ante esta situación, obviamente, todos los de la oposición no están de acuerdo con el nombramiento. Porque dicen que es afín a la Cuarta Transformación, como siempre. Y que quieren nombrar a alguien, tal parece que sea, pero afín a Norma Piña. Y es así como inicia toda esta intervención el mismo Félix Salgado Macedonio, quien no se dejó, tan no se dejó, que así fue como simplemente actuó y se los dijo en su cara. Tanto Félix como Antares Vázquez a la torre, así reaccionaron. El día de hoy, escúchenlo, porque se puso buenísimo este debate. Y obviamente, es un nombramiento muy importante, el cual, en su participación, el senador Damián Cepeda, dijo que el Consejo de la Judicatura es uno de los nombramientos más importantes. De hecho, es el que tiene el control de todo. Está por encima, hasta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es que anda muy preocupado de quién sería nombrado el día de hoy. Escuchen. Compañeras y compañeros, cualquiera de los propuestos sería muy bueno a comparación con quienes están. ¿Cuál es el papel que juegan los que están liberando a delincuentes? Es una pudrición la judicatura, es una pudrición. Y lo que quieren es seguir poniendo gente de ustedes, eso es lo que realmente quieren. No es que la democracia… Eso es falso, eso es falso. Y ahora nosotros somos el grupo mayoritario. Esa es la realidad. Somos el grupo mayoritario y nosotros vamos a decidir con nuestro voto quién va a ser. Vamos a una votación libre, abierta, con boletas. Así que no tienen nada que estar alegando, absolutamente nada. Todos tienen sus méritos. Todos tienen sus cualidades. Nada más que ahora el compromiso es con la Cuarta Transformación, ni siquiera con Morena, con la Cuarta Transformación. Este es un gran movimiento y se tiene que ir transformando el poder judicial. Se tiene que ir transformando, por supuesto. Y tiene que llegar aquí una reforma judicial para que ese poder por el que nadie votó afuera se pueda transformar. Este es un poder primario, compañeros. Poder ejecutivo y poder legislativo es un poder primario. Nosotros venimos electos en urnas. Por nosotros votó el pueblo y por el poder judicial nadie votó, no votó el pueblo por ellos. Y como ellos no tienen un compromiso con el pueblo, por eso hacen lo que hacen, nos ningunean incluso. Aquí aprobamos una ley federal de salarios máximos, que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y qué hicieron estos bribones, ministros, qué hicieron, se ampararon, están amparados. Los obligados referentes a cumplir con la ley, con la Constitución, no la cumplen, se ampararon y ganan lo que quieren. Y de ahí empezaron a amparar a sus cuatitos del Tribunal Federal Electoral, del INE y no de cuántas más OPDs. Y por eso hacen lo que quieren, liberan a quien quieren y no se les puede hacer nada, porque es omnipotente el poder judicial. Como que ya llegó la hora, como que ya llegó la hora de que esta gente se ajuste a lo que establece la Constitución. En la relación que estábamos viendo hay buenos elementos, hombres y mujeres, por supuesto, muy buenos, muy capaces. Pero nosotros en el grupo parlamentario ya se tomó una determinación votar por la compañera Celia Maya García, que es una extraordinaria compañera, honesta y es garantía de que haya un equilibrio ahí en la judicatura. Pues ya escucharon a quien quieren y los de la oposición andan rabiosos por esta situación. De igual forma, como les había dicho, tomó la palabra la senadora Antárez Vázquez y esto fue lo que mencionó. Presidenta, al pueblo de México, pues ¿qué creen que dice la oposición que el Poder Judicial está bajo asedio del presidente de México? ¿Cómo ven el asedio del presidente de México, según ellos? Porque menciona las tropelías que suceden en el Poder Judicial, porque menciona de aquellas personas que están presas sin sentencias algunas hace décadas, porque menciona cuando liberan a los delincuentes, porque menciona cuando nos anulan leyes al Poder Legislativo, porque no les gustó nuestro proceso. ¿Cómo ven que está bajo asedio el Poder Judicial de la presidencia o será al revés? Porque hace cuánto que el Poder Judicial no se atrevía ni siquiera a esbozar una sentencia en contra del presidente de la República. Ahora se atrevieron a esbozar una sentencia para destituir a Andrés Manuel López Obrador, porque ahora la Corte puede hacer todas las groserías que quiera al presidente de la República. Y eso es muy bueno, eso es aplaudido, pero el presidente no puede ni siquiera tocarlos con el pétalo de una rosa, porque ahora el Poder Judicial se avienta el tiro de darle un amparo a cualquier señora X para que no se exhiban sus negocios al amparo del poder. Entonces el presidente es censurado, el presidente es silenciado y eso le parece muy bien a la oposición. Y resulta que al Consejo de la Judicatura quieren a pura gente a modo, como tienen todo el Poder Judicial, porque para el pueblo de México es sabido que el Poder Judicial fue cooptado, fue regalado por el PRI al PAN hace un tiempo. Ándele pues, y se me faltó, perdón, y se me estaba olvidando alguien que también tomó la participación, y fue el senador César Cravioto, quien él también se refirió de esta manera. Bueno, pues si quieren le preguntamos a Norma Piña a quién quiere en el Consejo de la Judicatura, es lo que quiere la oposición, que Norma Piña sea la que venga y nos ponga a quién va a estar en el Consejo de la Judicatura. Pero sus argumentos aquí de independencia se caen al primer soplido, ni siquiera al tercer soplido, al primer soplido se caen. Si quisieran verdadera independencia del Poder Judicial, estarían respaldando que todo miembro del Poder Judicial de alto rango sea elegido por el pueblo de México. Eso es verdadera independencia del Poder Judicial. Lo que ustedes quieren es que esa mayoría que construyeron en la Suprema Corte de Justicia, cuando Calderón era el que ponía a los ministros y cuando Peña Nieto ponía a los ministros, no tenga contrapesos. Pero una vez más les recuerdo que el pueblo de México en el 2018 y en el 2021 dijo basta de esa clase política y queremos contrapesos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en este Senado de la República. Vamos a votar porque haya verdadero contrapeso al interior del Poder Judicial, poniendo a una persona recta, a una persona incorruptible en el Consejo de la Judicatura. Si quieren que haya más contrapeso, vamos trabajando una reforma constitucional para darle más dientes a ese Consejo de la Judicatura, porque en realidad el Consejo de la Judicatura sigue dependiendo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quieren verdaderamente independencia y quieren realmente que haya contrapesos, démosle más facultades al Consejo de la Judicatura para que si un juez ha liberado a tres narcotraficantes seguido, pues se le llame a cuentas. Para que hoy el Consejo de la Judicatura no tiene ni esas facultades, por favor, sólo tiene facultades administrativas. Démosle facultades al Consejo de la Judicatura para que pueda llamar al orden a jueces, a magistrados y a ministros por sus actuaciones. Pero no, ustedes no quieren que se toque al Poder Judicial ni con el pétalo de una rosa. Y en todas las intervenciones que he escuchado, no he escuchado que digan por esta actuación de la persona que proponemos, no la queremos votar a favor. Ella fue magistrada en su estado. Y sí, ha tenido una actividad política. ¿De cuándo acá no podemos tener actividad política los mexicanos? ¿De cuándo acá los mexicanos no podemos ejercer nuestro derecho a tener una vida política activa? Pero aquí nadie de ustedes ha presentado una prueba que diga fue una magistrada corrupta, no hizo las cosas bien cuando fue magistrada, fue una magistrada ejemplar y esos son los perfiles que proponemos en la Cuarta Transformación. Y ni modo, tenemos una mayoría que la vamos a ejercer y que va a dar el que tengamos a esta compañera como consejera de la Judicatura Federal. Déjense de dobles discursos. Vamos a hablar verdaderamente de independencia del Poder Judicial y vamos a hablar de facultades que le debemos de dar, eso sí, aquí en este Senado de la República, al Consejo de la Judicatura. Pero de eso no les gusta hablar, porque ustedes quieren un Poder Judicial que no tenga contrapesos reales. Muchas gracias. O sea, a modo, eso es lo que le gusta a la oposición. Y qué bueno que lo dice César Cravioto, porque salía Damián Cepeda a decir que el Consejo de la Judicatura es aún más poderoso que el Poder Judicial, pero, pues ya ven, no tienen ni siquiera las facultades para poder llamar o hacer rendir cuentas a estos jueces que liberan a delincuentes como pan caliente, para que se den cuenta, señores. Y qué bueno por la participación de estos senadores que nunca, nunca nos dejan más. Al contrario, nos vemos. Que siga pasando un agradable día. Y vamos a llevarle a ustedes quién fue nombrado como consejero de la Judicatura. Servido Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí. Y depende de todos nosotros en el Pruebo Narla. Nos vemos. Hasta la próxima.